Felicidad, corran con pastores La Navidad ya llegará Trayendo a todos hoy en paz y felicidad Continuamos adelante en ese gran lugar Hoy tenemos todo listo con la gente que ya nos está acompañando Que ya nos acompañan mi amigo Juanito Discos Benji Está presente con nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para Per, para Kevin, para Julio Toda la comitiva de los Polimor Les deseamos un cordial saludo Hoy en esta gran ocasión Vamos a hacer la primer huaracha De esta noche al compás de la música caribias Para la gente que hoy nos acompaña Y qué mejor con la música de Matanzas Cuba Y la sonora matancera Vamos a hacer música de Matanzas Cuba El señor Bienvenido Granda Y la sonora matancera Vamos a ponerle sabor a Cuba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Saben a más! ¿Cómo se llama? Vamos a hacer música de Matanzas Cuba Vamos a hacer una hija Entre tres o cuatro Entre tres o cuatro Vamos a hacer ya Vamos a hacer una hija Entre tres o cuatro Aquí comienza la historia Vamos a hacer una hija Entre tres o cuatro Entre tres o cuatro El uno pone la yuca La calabaza Esto tiene sabor Y a mí me toca Que te toca Y a mí me toca Y a mí me toca Que te toca Y a mí me toca Después de la hija Ya está bailando la princesita Lea Y a esa compañía Mi amigo Gustavo Martín Carrera ¿Cómo dice? Sonora Matanzas Cuba Para Raylex de la salsa Con la comitiva Para Alan Peralta La salserita y el tío ¿Cómo se llama? Sonora Matanzas Cuba Vamos a hacer una hija Entre tres o cuatro Entre tres o cuatro Hasta Nueva York para Para José Ángel Moreno Para Alberto Tebrado Para Plácido Para Charo Panta Oye siempre cariño Gracias Y a mí me toca Que te toca Toda la banda Gasparín Escuadrancha Y la sangre nueva Sonora Matanzas Cuba Poner la voz ¿Cómo dice? Sonora Matanzas Cuba Sonora Matanzas Cuba Aquí iniciamos Con sabor En la boca ¿Qué es? Oye lo que dice Toma Sonideros Número Uno Santiago Azteca Ahí está para Leo Marcelino Ya nos acompaña ¿Cómo se llama? Vamos a hacer una hija Entre tres o cuatro Entre tres o cuatro ¿Qué? El uno pone la yuca La calabaza El famoso El famoso Angelitos Lucky Huelva Para Rodrigo R.C. Todos los carnalitos de la 18 Los mercantes 13 Nos acompaña Que a mí me toca Que a mí me toca Que se puede la hija Coeche Poner la boca Que se puede la hija Coeche Ahí viene lo que me gusta Poner la boca Esta noche Esta noche El famoso Sibonazio Ya nos acompaña Vamos a hacer Vamos a hacer una hija Entre tres o cuatro Entre tres o cuatro Sonora Vamos a hacer El uno pone la yuca La calabaza Y otro el bonianto Sonido Caribe Y a mí me toca Que te toca Y a mí me toca Ya nos acompaña Esta para Cazbel Sánchez Todos los zapes Sonido Condor Le damos un cordial saludo Esto tiene sabores Ahí viene el sabor Yo pongo un lago Tú eres un descarado Que siempre está guindado Yo pongo un lago Me duele ser tu amigo Tú eres muy descarado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo pongo un lago Estás en la bodega Con más jamón guindado Yo pongo un lago Estamos iniciando ya Participación Caribe Sonido Caribe ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esto tiene sabores Chuladas de piano Papá Mi amiga la Sandy Ya nos acompaña Sonora Matancena ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo pongo un lago Yo pongo aquí Vamos a hacer una guía Cuenta Esto tiene sabores Cubana, cubana Uno pone la yuca La calabaza Y otro el boniato Y a mí me toca ¿Qué te toca? Y a mí me toca Y a mí me toca ¿Qué te toca? Y a mí me toca Después de la guía Coelchido Poner la boca Después de la guía Esto tiene sabores Esto tiene sabor ¡Ajá! ¡Ajá! Sonido Caribe Y a mí me toca Es el papayón Y toda la banda Ya nos acompaña Ya nos acompaña ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El uno pone la yuca La calabaza Y otro el boniato Toda la gente De la ramos millán Hoy está presente Con nosotros El papayón Ya me toca Ahí está Para el tío El chato Ya me toca Para Neno El famoso zurdo borrero Ahí está Mitanaria El güero Para el famoso Cali Poner la voz Ahí está Para Selena Yadira Para Simen Mariposa Para Fe Para Kevin Julio Organización Polimorros Esa noche Hermita Zaragoza Sonido Caribeas Estás en la bodega Como jamón Oye gozador Ya nos acompaña En los barrios unidos Organización Catrines Oiga el piano Esto tiene sabor Porque tocas bien chingón Y apoyamos de corazón Toda la gente De esta paluca Para Lore Ahí está Loquito Para Martínez Ahí está La reinita De la cumbia Siempre con el niño Que nació Grande Gracias Como dice Como dice Sonido Caribeas Mi amiga La güera Ya nos acompaña Toda la familia Vega Oye está presente Con nosotros Bonito el piano Papá Chalón Ya nos acompaña El hijo del barrio Volvemos un cordial saludo Venga Esto tiene sabor A donde le gustamos Toda la gente De Martín Carrera Yo pongo la boca Yo pongo la yuquita Tú pones el bacalao Yo pongo la boca Ya nos acompaña Ahí está Mi tocayo Diego Toda la banda Dice Algo Me duele ser tu amigo Tú eres muy descarado Yo pongo la boca Continuamos adelante En ese gran ocasión Sonido Caribeans Me duele ser tu amigo Gracias Jez spios No I Late uto Me duele ser tu Gracias por ver el video.